Magos y magas, qué alegría estar aquí de nuevo con ustedes empezando el séptimo mes del año. Estamos empezando el mes de julio y le vamos a meter mucha energía a este mes porque este mes nos está conectando con la fuerza, la fuerza de la creación y la fuerza de la materialización. Venimos de unos meses donde hemos traído la invitación a observarnos, a evaluarnos, a plantearnos metas muy claras pero ahorita en julio vamos a tener la certeza de que es momento de empezar a ejecutar con firmeza y con fuerza esos planes de acción que hemos venido ya trabajando y fortaleciendo durante los primeros seis meses del año. Durante este mes yo quiero invitarlos a que disfrutemos muchísimo de todos los movimientos que vamos a tener entonces vamos a empezar el mes como siempre con toda la mejor energía, con toda la apertura conectándonos mucho con todo lo que se viene que es muy especial para nosotros y yo pues me siento no solamente muy feliz sino muy agradecida porque puedo vivir y empezar este mes con ustedes haciendo magia bonita para la vida. Vamos a empezar el mes con el portal 7-7 que ya ustedes saben que los portales energéticos nos están abriendo no solamente nuevas oportunidades sino que nos están moviendo muchísima energía. Como siempre les voy a estar compartiendo una meditación muy especial para que ustedes se conecten con esta energía del portal para que la podamos aprovechar al máximo. Luego se nos viene el 13, la luna llena en Capricornio que es una super luna. Entonces vamos a aprovechar esa energía de esa super luna porque ya saben que las super lunas no es que sean necesariamente más importantes que las demás lunas llenas, solo que nos traen una energía muchísimo más poderosa y vamos a aprovechar toda esa energía a nuestro favor. Para esa oportunidad les voy a compartir como siempre una meditación. Ya saben que yo amo meditar en luna llena entonces que sea la oportunidad para conectarnos con ella de manera muy poderosa. De ahí nos vamos a ir como fecha al 28 para la luna nueva en el signo de Leo una luna nueva de mucha fuerza, de mucha garra, de mucho impulso porque cerramos el mes precisamente conectados con esa fuerza, lo empezamos con fuerza y lo cerramos con esa fuerza, con esa fuerza pasional que queremos imprimir en cada cosa que estemos haciendo y en todo lo que vamos a abrir a partir de ese final de julio y para el mes de agosto. ¿Qué otras cosas vamos a estar disfrutando durante el mes de julio? Les voy a estar compartiendo unos temas muy especiales que yo sé que ustedes me han venido pidiendo así que vamos a hacer mucha magia durante este mes. Les voy a estar compartiendo mejor dicho, les voy a estar hablando acerca de los colores de las velas y los días de la semana cuáles van a ser los días de la semana indicados para encender esas velas de colores voy a hablarles un poco de ese tema, me han preguntado mucho acá en el canal y en mis redes sociales entonces les quiero hablar puntualmente de ese tema. Les voy a compartir un ritual ya se van a dar cuenta que les voy a compartir. También les quiero hablar de cuáles son esas señales de que los ángeles están cerca a nosotros. Son muchas y tal vez yo sé que ustedes las han sentido, las han experimentado, pero quiero hablarles de unas señales muy puntuales para que ustedes estén súper atentos y súper atentas. También me han preguntado mucho y me lo preguntan mucho en consulta, así que quiero hacerles un video donde les pueda hablar puntualmente de este tema y es cómo conocer cuál es tu ángel guía. Porque de alguna manera yo sé que ustedes vienen muy conectados con el tema de los ángeles. Les he venido hablando de ellos, no solamente hablando sino que también les he compartido oraciones, meditaciones y hemos venido conociéndolos pero entonces a muchos de ustedes yo sé que les asalta la duda de cuál es mi ángel guía, cuál es ese ángel que de alguna manera me está guiando y acompañando en este momento. Entonces les voy a contar cómo se van a conectar con él, cómo saber cuál es. También dando un poco de continuidad a ese tema que yo sé que a ustedes les gusta mucho, hablando un poquito de ley de atracción, de afirmaciones, les quiero dar unos tips especiales para hacer decretos poderosos, para que ustedes mismos creen sus propios decretos. Porque recuerden que lo que buscamos hacer en este espacio y lo que yo busco es que ustedes aprendan a hacer sus propias herramientas de bienestar. Entonces quiero enseñarles unos tips básicos y muy simples para que ustedes creen sus propios decretos poderosos y que nos ayuden a hacer una vida mágica. Y como siempre, cada semana les voy a estar compartiendo el mensaje mágico para la semana, un mensaje guía que nos está conectando con la energía poderosa de los ángeles. Magos y magas, de esta manera empezamos el mes de julio conectados con esa energía poderosa de la fuerza, de la materialización. Espero que ustedes se conecten y disfruten poderosamente de este mes. Ya saben, si este inicio del mes les gustó, pues espero que le den like al video, que me regalen sus preguntas y sus comentarios y también que compartan este video para que muchas otras personas se conecten con eso que vamos a estar viviendo durante estos días tan especiales. Ya saben lo que siempre les digo, este es el poder de lo simple. Recuerden que ustedes son los magos y las magas de su vida, así que no es pena que nadie más haga la magia por ustedes, porque aquí estamos haciendo magia bonita para la vida. Ustedes y yo estamos haciendo magia bonita para la vida. Nos vemos durante todo este mes con muchas actividades, conéctense y recuerden, sonriendo vamos a iluminar el mundo. Les mando un beso muy grande y les deseo un feliz mes de julio. Chao, chao. Chau. 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 Chau.